Enciendan las cámaras por favor. Gómez, Vargas, Fernández, Gómez, Kimi, Riera, o quedan inasistentes. Me estoy esperando por las cámaras. Sí, ya la prendo desde que se prenda mi laptop, por favor. O sea que usted recién es que está enseñando esa laptop. Sí, la verdad sí. Sí, pasa. Me confirman cuando estén observando la presentación, porfa. ¿Ya pueden ver? No, está en negro. Fernández, la cámara. Me hizo una pregunta, ¿qué hora usted tiene? Porque creo que yo entro tarde por mi hora. Ocho y ocho. Ah, ok. Entre tarde. Zambrano. Cero. Chinga. Eso. Presente. No, presente no, la cámara. Enciendan las cámaras. Bueno, ya se los dije, ahorita si ven que quedan con inasistencia, ya saben que fue por las cámaras. Así de sencillo. Creo que ahora sí se observa, ¿cierto? Sí. Ok, entonces vamos a iniciar. Como ustedes saben, los motivos de oración de todo el mes son estos que están acá por los misioneros, por las hermanas. Igual para que ya pronto cese esta pandemia, sea conforme a la voluntad de Dios. Y obviamente por todos los maestros del mundo que tienen esta ardua tarea de educar a los niños y a los jóvenes. Entonces, estén orando, estén orando por eso. Estamos reflexionando porque estamos en el mes de las misiones acerca de testimonios de misioneros. Entonces vamos a leer este testimonio y le pido a Fernández, porfa, que me ayude leyendo lo que está en rojo. Gracias. 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 Y en el mismo recinto construimos hace 13 años el Centro de Desarrollo Comunitario Utaza, palabra Aymara, que significa nuestra casa o casa de todos. Aquí paso gran parte de mi tiempo. Bien, gracias. Vamos ahora con Kimi, las letras que están en azul, por favor, me enciende a la cámara. No me apague la cámara, Fernández. Kimi. Ahí me estoy llamando, Kimi. Ya, ok, ahí. El azul, por favor, las letras en azul. Ya voy, pero estoy... Atendemos una población de 100 niños de sector apoyando su aprendizaje mediante refuerzo educativo de lunes a viernes en dos turnos complementarios a los horarios de los colegios. Además, los objetivos del aprendizaje tenemos el del apoyo a su nutrición y salud, que lo hacemos con comedor y con hábitos diarios de higiene. Mi oficina está a la entrada del centro y con la puerta siempre abierta. Recibo a los niños y niñas diariamente, muchos de ellos con sus madres, y los veo bajar y subir por la escalera hacia sus salones de clases. Buenos días, directora. Me dice, hola chicos, ¿han descansado bien? Con algunos me detengo más y voy conociendo sus vivencias. Bien, gracias. Vamos a seguir, Reyes. Ricardo Reyes, las letras que están en morado. Y encienda la cámara por enésima vez, por favor. ¿Cuándo mi camiseta? Dos sábados por la tarde funciona el Centro Juvenil. Mi labor aquí es apoyar a los más de 15 monitores jóvenes que realizan talleres y otras actividades, como 70 adolescentes en la zona. La mayoría de estos monitores pasaron antes del Centro Juvenil como receptores para que se les pueda dar la posibilidad de ser protagonistas. Y ahora son ellos los que llevan adelante las actividades por sí solos. Da gusto ver todas las salas de Centro ocupadas con jóvenes y ser testigos del crecimiento personal y de su progresividad, implicación y sentido de pertenencia. Bueno, gracias. Pero enciéndame la cámara, Reyes, por favor. No, va, espera un momento. Palacios, por favor. Las letras en azul. Además de Utaza, colaboró en la parroquia, siendo catequista de confirmación con jóvenes. También en la pastoral universitaria de la ciudad de La Paz y en la pastoral social Caritas del Alto. En fin, mi vida se pierde entre tantos servicios, pero tengo la experiencia de que se gana y de que si mi corazón se agranda cada vez más para acoger a tantas personas en él. Listo, muchas gracias. Entonces, fíjense que son algunas de las experiencias que estamos conociendo en todas estas semanas acerca de los misioneros. Esas experiencias que ellos, esas vivencias que ellos tienen en cada una de las misiones que les toca cumplir. Ustedes también son misioneros, todos somos misioneros. Quizás usted no tiene que irse a África para hacer una misión. Usted puede cumplirla ahí en su casa y alrededor. Yo estoy más que segura que cerca de su casa hay alguien con alguna necesidad. Y usted puede hacer esa misión de ir y suplir esa carencia. Quizás usted me diga, pero es que yo no tengo mucho. Sí, pero de lo que usted tiene puede también dar. Recuerden que es mejor dar que recibir. Ok, estoy poniendo en sala de espera a todos los que tienen la cámara apagada. Ya hay tres candidatos y veo que hay otros que se quieren sumar. Ya, entonces voy a orar. Por favor, vamos a tener una actitud de honra hacia la presencia de Dios y oramos. Señor, en el nombre de Jesús, a esta hora te damos gracias. Gracias por tu infinita misericordia. Hoy ponemos este día en tus manos. Agradeciéndote, Padre, porque nos has traído hasta acá en paz y en bendición. Desde el lunes nos has cubierto y has guardado nuestra vida. Síguenos cubriendo con tu sangre, Señor. Padre, mira, ahora en medio de esta pandemia solo nos queda confiar en usted. Y creer, Señor, que poderoso es usted para ser mucho más allá de lo que podamos pensar o de lo que podamos pedir, Señor. Señor, confiamos en ti. Ponemos nuestra vida en tus manos. Confiamos en que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces ya vamos con la asistencia. Voy chequeando, ya saben, los que tengan cámara apagada o quedan inasistentes o se van a sala de espera. Dependiendo si es la primera vez que le estoy diciendo que encienda la cámara. Porque hay unos que les encanta tener esa cámara apagada. Andrade, Apolo, presente, Azúa, presente, Briones, presente, Brito, Castro, presente, Briones, 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 presente, presente, Presente. Cordero. Cordero. Fernández. Presente. Coello, enciende la cámara. Gómez. Presente. Fernández. Uy, ya va, un momentito. ¿Qué pasa aquí? Se me duplicó esto. Ya va. Oye, se me duplicó esto acá, un momentito. A ver, Chiriguaya no está. Cordero tampoco. Hola, señor. Ajá, luego viene Fernández. ¿Verdad? Fernández sí está. Gómez. Sí está. Malena. Y otra vez está aquí Fernández, creo que se duplicó este nombre. Viene Gómez, Gómez Camilo, ¿cierto? Hola. Presente. Sí. Ok, sigo. Lara, Gerardo López, Luis 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 Presente, presente Mite Presente Nivelo Nivelo Palacios Presente Peso Presente Kimi Presente Reyes Presente Riera Presente Rodríguez Carlos Presente Salazar Presente Salinas 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 Dolor Veo Vargas Presente Vera Presente Voy a regresar Un ratito Oye Reyes Se va como si nada Vite Presente 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 Zambrano Presente Presente Ok, listo Y Andrade Que llegó tarde Bien Ok, vamos a iniciar Con la actividad de hoy Do V� Gracias.